Encabezados por Víctor Manuel Azuara Hernández, coordinador del órgano colegiado de nueve jubilados petroleros, socios de la Asociación Civil Solidaridad, acompañados de un nutrido grupo de personas, toman posición de las oficinas, esto ante un acuerdo de asamblea del 24 de octubre en el Teatro de la Sección 30 del STPRM, donde quedó fuera Héctor Cruz Rodríguez, dando fe notarial cambio de candados y sellando puertas, pero antes hubo oposición de dos vigilantes. Aclaran que no tomaron nada hasta que no se presenten los responsables y entreguen todo conforme a la ley esperarán 15 días. A partir de ahorita tienen 15 días para entregarnos con la buena, y si no, procederemos conforme a la ley, conforme a la ley. Aquí hay 1.600 compañeros socios jubilados que su dinero está en el aire, de manera de que se les paguen. Vamos a cambiar la chapa de enfrente y vamos a ponerle un candado aquí, porque para poder agitar, aquí ya no va a poder entrar nadie. ¿Hubo comunicación con él, pero con alguna persona? Mire, se comunicaron con los directivos, pero como siempre, no se presenten, no quisieron presentar. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.